¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender con el xilófono la canción de cinco pollitos. Como veis, he señalado en azul la nota sol y en amarillo la nota mi. Tocaremos con la mano derecha la nota sol y con la mano izquierda la nota mi. Os recuerdo que la plica hacia arriba nos dice que es mano derecha y la plica hacia abajo que es mano izquierda. Vosotros podéis seguir haciendo la serie de azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo en toda la canción ya que es todo el tiempo lo mismo. Ahora vamos a aprender a hacer los movimientos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!